Lo que más me ha gustado, pues a mí me ha gustado mucho el libro por los tipos de poesías que hay. Y la que más me ha gustado ha sido la página 75, que me ha gustado el párrafo 1 y el 2. Me ha hablado de sus barcos parados en la noche, de las palabras que gotean impavidas durante el silencio. Peregrinas como la lluvia, que siempre demora su encuentro con los desiertos del sur, fueron cayendo las horas en la red de la pertinente memoria. Y sin precio aviso, todavía recondita, pese a las confidencias, se alejó de la barra sin anticiparme, porque desde entonces se van diciendo mis certezas lentamente. Y pues con esto ya he terminado.